¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. La mentalidad es un factor decisivo en el éxito, Estilocrata. De hecho, afecta a cada una de las decisiones que tomes a lo largo de tu vida, por eso es tan importante. También determina tu comportamiento bajo el estrés, bajo las fallas y el pequeño triunfo, así como a las grandes cargas de trabajo y a la ociosidad. Por eso, el leer una guía de éxito, un libro de superación personal o el adoptar un nuevo comportamiento a tu vida, rara vez te lleva al éxito. Ahí el impacto que tiene desarrollar una mentalidad correcta con los rasgos de personalidad que verdaderamente te llevarán a una vida mejor. Por eso hoy en Estilocracia te decimos que te hace falta para desarrollar una verdadera mentalidad de un campeón y eso es lo que se implementa de manera consistente. Una persona con una mentalidad de campeón tiene estos rasgos constantes en su personalidad. Toma nota. Primero, sin miedo. Si deseas ser un campeón o un hombre exitoso, entonces no hay espacio para el miedo. El miedo solo te detendrá de tu camino a la meta o a tu sueño. No tengas miedo de hacer todo lo que tengas que hacer para alcanzarlo. Segundo, persistencia. Los verdaderos campeones desde sus inicios y en las cosas más básicas muestran persistencia. Sin rendirse ante los obstáculos, lo superan aún cansados y sin miedo, siempre dispuestos a ir al siguiente nivel de lo que se proponen. Tercero, sinceridad. Alguien con la mentalidad de un campeón realmente dice lo que quiere decir. No se esconde tras máscaras ni en falsas palabras o comportamientos aduladores. Tienen una confianza natural como para hacer y decir lo que quieren. Cuarto, actitud positiva. Todos, absolutamente todos, tenemos malos días. Pero solo los campeones no dejan que ese mal día tome el rumbo de sus vidas. Con positividad, una actitud sana y centrada en sus sueños solo los motiva a conseguirlo con más ahínco. Estilócrata. Si quieres saber más acerca de la mentalidad y rasgos de personalidad de los exitosos, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Quinto, ambición. Si solo es un interés momentáneo y no existe un deseo verdadero de alcanzar el éxito personal más que en ninguna otra cosa en el mundo, entonces no lo alcanzarás. Debe haber un compromiso genuino y hasta maníaco por conseguirlo. Sexto, compasión. No existe ninguna debilidad en mostrar compasión ya que un verdadero campeón la conoce mejor que nadie. Usan el ascenso al éxito para inspirar y enseñar a las personas de su alrededor, creando así una buena voluntad que los hará continuar en sus metas. Conocen las aspiraciones de los demás y están ahí para ayudar e inspirar. Y séptimo, responsabilidad. Los verdaderos hombres de éxito saben que solo ellos tienen el control de su propio destino y no tienen ninguna excusa cuando se equivocan. Reconocen cuando se equivocan. El buscar culpable en los demás o en las cosas solo es de perdedores. Para finalizar, nos quedamos con la cita del más grande boxeador del mundo, Muhammad Ali. Los campeones se hacen de algo que tienen muy adentro de ellos. Un deseo, un sueño, una visión. Tienen que tener una habilidad y una voluntad. Pero la voluntad debe ser más fuerte que la habilidad. Si ese video te fue de ayuda, dale like y compártelo con tus amigos. Y síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima amigos. Corazón de filete al vino tinto. Primero, vamos a ferir el corazón agregando un poco de aceite y sal. En un sartén, vamos a freír champiñones enteros en un poco de agua y agregando queso en la parte de arriba. Vamos a necesitar cebolla y aceite con ajo. Lo salteamos con mantequilla, agregando vino tinto y un poco de harina. Y revolvemos. Para emplatar, ponemos el corazón bañándolo con la salsa de vino tinto que hemos preparado. Y lo acompañamos con los champiñones, con queso y espárragos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento. Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.